Hey, muy buenas a todos los chicos y chicas del canal, yo soy Skeler363 y en el día de hoy les traigo el mejor addon de Skibe the Toilet para Minecraft P 1.20 Y debo recalcar que si, no necesitas de activar las funciones experimentales Y dicho eso, dentro video Bueno chicas, seguramente conocen la famosa saga de Skibe the Toilet hecha por TheFug... 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 No sé cómo se pronuncia Ahí lo estarán en la pantalla y bueno es una serie, una saga pues de baños o retretes que luchan contra hombres con cabeza de cámara, con cabeza de bocina y con cabezas de televisor Si, está muy loca esa serie pero está buenísima, se los recomiendo bastante Pero de eso no estamos hablando, estamos hablando de que les traigo el día de hoy un complemento, un addon, un mod como quieras llamarle Que nos agrega a Skibe the Toilet, todos los personajes de Skibe the Toilet estarán en nuestro Minecraft Y dirás, cómo, cómo, para empezar, cómo accedemos a estos personajes Bueno, para empezar venimos aquí al apartado de naturaleza, en creativo obviamente, tampoco que tengas que en survival Y nos venimos a donde los huevos, aquí pues nos van a aparecer todos los personajes de Skibe the Toilet Son bastantes la verdad y aunque no está actualizado con los últimos personajes que han salido Este addon acaba de salir, por lo que seguirá actualizándose, agregando nuevos personajes Que de momento tiene algunos bastante actuales como los TV Man o también como el titán Speaker Man Ah no, bueno, este es un poquito más viejo pero... Ah bueno, es verdad, que aquí estos agrega tantos modelos es que todos los modelos están... ¡Bueno! Tomar por culo mi escenario pues Podemos spawner un montón de personajes aquí como baños así, sin nadie pues A los Spawn G-Man, o sea, el Skibe the Toilet Boss Este es el más cheto de todos y también pues incluye a sus criaturillas Como por ejemplo, este Skibe the Toilet que parece más bien Doctor Octopus ¿Cuándo salió en la serie? No me acuerdo haberlo visto pero bueno Aquí tenemos varios voces, el Spider Toilet, el Skibe the Toilet común y corriente Este es el normal, esto lo que me encanta y por eso digo que este es el mejor addon de Skibe the Toilet Es que todos los modelos aparte de ser personalizados, o sea, son únicos Tienen animaciones súper guapas, además de que tienen los sonidos, o sea, se escucha la música de Skibe the Toilet Seguramente ya la bajé pero... A ver, me voy a quitar el sentito para que la escuchen Sí, súper perturbadores me parecen la verdad Pero bueno, ahí se escucha la música de Skibe y te juro que me encanta del addon Que no sé, se escuchan bastante bien los sonidos Un poquito bugeados, si te soy sincero, o sea, no detecta bien cuando te alejes y todo ese rollo Pero está bastante bien, para haber salido literalmente hace dos días Salió hace dos días, creo que está bastante bien Conforme se actualice se arreglarán los bugs y se agregarán nuevos personajes Aquí por alguna razón se están peleando estos dos, no tengo idea de por qué Pero... Ah, se pueden armar unas cositas bastante interesantes También tenemos al Skibe the Toilet Parásito Que por alguna razón no me deja... Ah, ya, 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 vale, 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 que me había dado un pequeño lagazo Por lo que veo voy a mejor matar a estos dos porque me está dando un lag Que flipas Perfecto, una vez muertos Ahora sí que sí, aquí estarían los Skibe the Parásitos Estos son los que se meten en los Cameraman o como el Titan también Que lo infectan y lo controlan La verdad es que estos cuando los vi por primera vez me parecían súper perturbadores Y aún me parecen súper perturbadores Ay, bueno, ¿qué se le va a hacer? Que de hecho, por cierto, aquí está el Titan Speakerman Controlado por los Titanes Parásitos Me pregunto si aparecerá aquí algún... No, parece que no aparece Aquí estarían el resto de los Skibe the Toilet que me faltó por mostrar Como el científico este que fue el que hizo los Skibe the Parásitos Este desgraciado te lo juro, si lo veo en la calle lo golpeo Oh, también pensarían correr porque no quisiera enfrentarme a esto, no mames Qué miedo También tenemos este tipo que también, no sé Me parece un poco perturbador porque es como una sierra voladora Ahí se la pasaba rebanando las cabezas de todos los Cameraman Este, también el Fly Toilet Este me parece bastante común Nomás un Skibe the Toilet que puede volar y ya De hecho, como fijo, fijo Es que en serio, las animaciones de los modelos El cómo aparece volando todo, todo Te lo juro, me parece que este addon está súper bien trabajado Te juro que no he visto ni siquiera un mod en Java que se parezca a esto Y si lo hay, por favor, que me lo pasen Porque es que este está buenísimo Ahí teníamos el Skibe the Parásitos Perdón, se me olvidó presentar El Skibe the Parásito loco este que está todo glitcheado y que es rapidísimo Este, no sé que están muy raros, pero sí, sí, sí O sea, este es el que se puede que es rapidísimo y que mató un montón de Cameramans Y Speakermans en un episodio Este en su momento me pareció, no sé, me dio mucho miedo en su momento También aquí tenemos al Hydra Toilet O bueno, este en realidad no se llama Hydra Toilet Pero pues era algo así como Eskibidi Ay, no, creo como se llamaba Pero era algo así como multicabeza Eskibidi, man, toilet, boss, algo así No sé, era un nombre muy extraño Que pues sería el Eskibidi con distintas, o sea, un montón de cabezas Y por último, el Mutant Toilet Que es básicamente un Eskibidi Toilet Con cuerpo de Speakerman Titan Bueno, de Speakerman Golem, por así decirlo No sé cómo se llaman, estos creo que eran Sí, o sea, si ven, es el cuerpo de un Eskibidi Toilet encima O sea, esto me pareció súper triste Porque o sea, estaban experimentando con los Eskibidi Toilet Que pues, no sé, me dio cosa la verdad, me dio cosa Porque también fueron de los que también más sufrieron De hecho, actualmente son los que más sufren en esa saga Pero bueno, ya dejamos de hablar de Eskibidi Y pasemos con los Cameraman En cuanto a los personajes buenos de la saga Tenemos personajes clásicos como el Cameraman Que también, modelos buenísimos Speakermans que se la pasarán bailando todo el rato Que de hecho, me da risas el ataque del Speakerman Porque nomás se la pasa bailando y da como que una patada O sea, no sé, me parece súper chistoso Y ya el Speakerman, digo el Speakerman, el Eskibidi El Cameraman pues da unos puñetazos que, bueno Creo que son tontos A ver, déjales bajo este Ahora sí Anda, peleen, peleen, peleen Ahora sí, como iba diciendo También tenemos al gran Speakerman Que este es el que les decía Que habían experimentado con uno de estos Y que tenía el cuerpo de un Eskibidi Toilet Es lo que decía que me daba mucha cosita Pero pues, bueno, qué se le va a hacer También aquí tenemos a una cámara araña O araña cámara No me acuerdo cómo es Spider camera, por así decirlo Este en su momento me pareció perturbador Porque aunque era de los buenos No sé, es como era No sé, me da cosa ver este tipo de cosas No sé, es una araña con Es una cámara con patas de araña O sea, no mames Y luego es gigante Pero bueno, es del lado de los buenos Así que no le diré nada Aquí al Big Cameraman Que sería la versión del Big Speakerman Pero de los Cameraman Y que, pues, también es más pequeño En realidad, más pequeño Este, también Y aquí tenemos a otro O uno de los que recientemente Han agregado en la saga Los TV-Man Estos personajes misteriosos Que en su momento la gente No sé por qué creyó que eran Endermans Ya que cuando se aparecieron los episodios Solo se veía algo morado al fondo Y creían que eran un Enderman O sea, no mames ¿Por qué iba a aparecer un Enderman en Eskibidi Toilet? Pero bueno, también, no sé Me gusta bastante cómo se ve Bueno, es que la pantalla Tiene una animación Tiene... Es que en serio, en serio Es que conforme más lo veo Más me sorprendo También tenemos aquí Al Big TV-Man Que sería ahora la versión Como grande También como del Speakerman Y el... Y el Cameraman Pero versión de la TV Que tiene un montón de televisiones también Este creo que lo vi en un episodio Y dije, no mames De hecho, en su momento Me parece también algo perturbador Sí, todos los personajes Es que me parecen perturbadores Pero aún así me gusta Me encanta la serie Me encanta Pero bueno, la sigo con todo lo que puedo Un día voy a reaccionar a esa serie En el stream junto a ustedes Ahora, personajes que faltan Faltan, pues, por ejemplo El TV-Man Titan Ese, por ejemplo, falta También falta El Titan Cameraman O sea, el Titan Cameraman Sí está Pero falta la versión actualizada Porque esta es la versión De antes de desaparecer En la serie Que actualmente ya volvió Este personaje Pero mejorado Este faltaría agregar La versión mejorada Ah, pues, al addon Pues, ese es de los que faltan Pero ya, que me desvió del tema Como iba diciendo Esto lo puedes jugar En un survival Y te van a aparecer Los Skibit Toilets Aquí Bueno, sí, sí, sí Tremendo lagazo Me está dando, chaval Puedes jugar con los Skibit Toilets Se van a generar en tu mundo Y podrás luchar Contra ellos Junto a los Cameraman La desventaja aquí Es que no se generan Todos los Skibit Toilets O eso creo yo Y tampoco se generan Los Cameraman Al menos yo no he visto ninguno Que se haya generado Por sí solo Pero, pues, eh Al mínimo Podrás luchar Contra los Skibit Toilets Y ya supongo Que en una futura actualización Podrás jugar con ellos En un survival 100% Sin necesidad De meterte al creativo Para sacarlo Las Los huevos De los mismos Si van a poder luchar Entre ellos Los verán En luchas Épicas Y dicho eso Hablando de luchas Pasemos A la siguiente sección ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chau!